Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito en la alabanza El alabanza en la vida Que el hábito en la alabanza El alabanza en la vida Y si le alabanza en la vida Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas 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 Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos Música Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Amado hermano, ya Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Ayer un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén Lepluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán, los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán. Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán, los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán. Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán. Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Música Música Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Música Música Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán, los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán. Andando irán, andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán. Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Trayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un cuento de bendición. Música 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 Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahí siempre hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música Porque ahí siempre hay libertad, aleluya. Música Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? Música Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad? Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad? Música Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, hay siempre hay libertad. Música Porque ahí siempre hay libertad, aleluya. Música 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 Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban alaban al Señor alaban 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 al señor, alaban todos las manos vamos a captar, alabemos todo el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Contento y muy alegre al amo yo a mi Rey, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi Rey, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a cantar, aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor ¡Gracias! 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 Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo, su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo, su sangre te puede limpiar Venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está Vencerá, vencerás, vencerá, vencerá Vencerá, vencerás, vencerá, vencerán, venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me deja vivir Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una novia en el cielo, está vislumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música 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 El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nueva lengua El día es oro Y el fuego cayó Por ojos suben Y el sol se paró El día es oro Y el fuego cayó Por ojos suben Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Música 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 Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Que bonito es andar con Cristo Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi trono, mi fortaleza Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi trono, mi fortaleza Él es mi trono, mi fortaleza Él es mi pastor, Él es mi guiador Mi fortaleza Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Y el Evangelio se acabará Y el Evangelio se acabará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá No, no, no Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Y a su nombre Alábalo si a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor ¡Gracias! 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 Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Aleja toda pena y alaban al Señor Y con el tiro de siempre 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 Y con el tiro de siempre